¿En la alfombra del cuarto? Ajá En el huequito de la cama El día de hoy, en la casa de los famosos Karime Ingenia ¿Qué propuesta electoral le puede dar a los fans para que el público lo salve? Menciona lo que es Karime junto a Mayito que pueden realizar una pijamada y pintarse las uñas los cinco y que eso estaría bien. Ara de la Torre menciona que a él le gustaría hacer algo de música con algunos instrumentos creados en la casa como ollas, sartenes y demás simplemente hacer una canción pero menciona lo que es Karime que le gustaría hacer algo de metal y menciona que mira tu niña algo está agarrando, se está tomando tus pastillas Mario haciendo referencia a que está bastante loca y menciona Karime que no han visto las bandas de rock como hacen las manos, los gritos y el giro de cabeza y menciona bueno yo veía una banda más austera, algo más clásico más indie y bueno quieren hacer una banda y además además de esto una carrera de costales y en pierda en la carrera de costales podría aventarse a la alberca y menciona lo que es Karime no, no, no una serie de zapes y Mayito no, no lo que es que simplemente está desnudo por 30 minutos y menciona que no que es más fácil aventarse a la alberca pero sin una ropa de gala bueno, mientras tanto lo que decían ya estuvo pidiendo votos para Ricardo sabe muy bien que si gana él se va a salvar a sí mismo y sabe que si Agustín llegara a ganar le va a pedir que lo salve además de esto lo que es este Cian menciona que con Bridget ya incluso sabe cómo camina sabe cuáles son sus pisadas y todo esto y bueno que últimamente ha estado más distante con él sin embargo lo que es Bridget le comenta que no es nada y que simplemente es porque ha convivido un poquito más con su cuarto como sabes ella misma comentó que les dejaría de hablar sin embargo no puede con eso ya que ellos mismos intentan hablarte de igual forma menciona lo que es Agustín que ya está adelgazando bastante porque está comiendo menos y Bridget menciona que ya está más redonda porque ha comido más bueno, en sí es el tipo de comida que comen básicamente más dulces, más calorías bueno, de mi parte sería todo recuerda suscribirte nos vemos en un próximo video